Bienvenidos a Descubriendo la Inteligencia Artificial Hoy vamos a ver la segunda parte de Árboles de Decisión En el primer vídeo sobre Árboles de Decisión estuvimos mostrando un ejemplo de qué eran, cómo se construían, etc. Y también estuvimos hablando de una serie de conceptos ganancia, entropía, información que nos iban a ayudar a construir de forma automática ese árbol a aprender ese árbol, ¿de acuerdo? Entonces, una vez visto lo que son los Árboles de Decisión vamos a entrar hoy a ver qué es eso de la ganancia qué es eso de la entropía, la información, etc. y de esa forma cómo podemos ir eligiendo diferentes atributos para ir construyendo el árbol Entonces, vamos a ir poco a poco explicando cada una de las cosas Tengo que avisaros de nuevo, lo dije en el vídeo anterior que, bueno, pues tengo un vídeo sobre teoría de la utilidad y teoría de la información que, bueno, pues los publiqué hace ya unos meses pero, bueno, son unos poquitos vídeos, son un par de vídeos que hay bueno, pues unos vídeos más atrás unos poquitos vídeos más atrás y ahí explico las bases matemáticas, teóricas de, bueno, pues en qué se basa todo esto, ¿de acuerdo? Aún así, hoy voy a ir paso a paso explicando, pues, qué es la ganancia cómo se calcula a partir de la entropía en la entropía se tiene que calcular a partir de, pues, de la información, ¿de acuerdo? un valor de la información no información en general sino es un valor que se calcula de cierta forma concreta y ya digo que todo esto viene un poco motivado, pues, por esa teoría de la información que estuvimos viendo, bueno, pues en un vídeo anterior si me acuerdo, pues pondré el enlace en la descripción para que lo tengáis a mano, ¿de acuerdo? y lo recordéis si no lo habéis revisado antes ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar para que quede bien claro todo el tema bueno, pues, de las matemáticas que vamos a ver y de las definiciones que vamos a ver a lo largo de este vídeo bueno, pues os voy a definir una serie de nomenclaturas para que quede bien claro porque esta es la parte más complicada si se entiende bien lo que es ganancia lo que es entropía, etcétera el resto del algoritmo es muy sencillo ¿de acuerdo? todo se basa en esto entonces, vamos a empezar a definir la serie de nomenclaturas y a partir de esta nomenclaturas vamos a definir las funciones ¿vale? que se van a utilizar bien vamos a tener cuatro cosas inicialmente en este problema tenemos que definirlo cuando definamos el problema tenemos que definir cuatro conjuntos ¿de acuerdo? el conjunto E o el que llamamos conjunto E es el conjunto de ejemplos ¿de acuerdo? ahí tenemos M ejemplos ¿de acuerdo? el primer ejemplo el segundo ejemplo etcétera está el ejemplo M ¿de acuerdo? entonces o N como lo queramos llamar ¿vale? entonces ahí vamos a tener un montón de ejemplos cuanto más mejor ya siempre lo hemos dicho en este tipo de algoritmos como en todos los algoritmos de aprendizaje cuanto más ejemplos mejor y estos ejemplos ¿vale? van a estar dentro constituidos por estos tres otros conjuntos ¿de acuerdo? el conjunto de atributos el conjunto de valores de atributos y el conjunto de clases ¿vale? ¿qué quiere decir esto? que cada ejemplo se compone de pares atributos valor ¿de acuerdo? entonces nosotros en un ejemplo vamos a tener si lo queremos ver como una tabla vamos a tener ejemplos en filas atributos en columnas ¿de acuerdo? y cada celda va a ser un valor para ese atributo y ese ejemplo ¿de acuerdo? entonces la última columna del todo va a ser la clase esa es la que nos va a decir bueno pues es la que nos va a permitir aprender porque recordad que esto es aprendizaje supervisado es la que nos va a decir oye para este ejemplo la clase que le corresponde ¿vale? es esta ¿de acuerdo? recordad que clase es etiqueta o como lo que vamos a llamar si por ejemplo en el ejemplo que estuvimos viendo de si quedarnos o no a esperar mesa en un restaurante bueno pues las clases van a ser quedarnos a esperar o sí y no quedarnos a esperar o no ¿de acuerdo? entonces cada ejemplo va a decir si serán estas bueno pues para estos atributos serán estos valores pues entonces si para estos atributos serán estos valores entonces no o sea cada ejemplo va a ser eso entonces tenemos que definir como digo estos cuatro conjuntos el conjunto de ejemplos ¿vale? el conjunto de atributos es decir estas son las filas estas son las columnas ¿de acuerdo? entonces en el conjunto de atributos tenemos que tener en cuenta que cada atributo va a tener una serie de valores posibles siempre estamos hablando de valores discretos entonces bueno pues el conjunto de valores va a ser pequeñito lo ideal es que sea pequeño si por ejemplo tenemos muchos valores lo mejor es discretizarlo ¿de acuerdo? como por ejemplo el tiempo de espera pues en vez de poner utilizar minutos ¿vale? que hay muchísimos porque hay a lo mejor desde 0 minutos a 60 minutos o más ¿de acuerdo? pues decíamos de 0 a 15 de 15 a 30 de 30 a 60 de 60 etcétera o sea más de 60 ¿no? entonces lo discretizamos ¿vale? entonces este conjunto de valores por cada atributo va a haber un conjunto diferente de valores eso hay que tenerlo en cuenta es decir cada atributo va a tener un conjunto diferente de valores y como digo luego el conjunto de clases pero realmente pues suelen ser sí o no que es lo más típico binarias ¿vale? pero también las hay a lo mejor de 3 valores 4 valores lo que sea ¿de acuerdo? siempre hay que tener en cuenta este tipo de algoritmos no podemos tener muchos valores porque entonces estos algoritmos ya veremos al final en análisis tienen problemas ¿de acuerdo? de complejidad entonces como digo vamos a tener ejemplos los ejemplos cada ejemplo lo vamos a simbolizar con e sub x ¿de acuerdo? y voy a poner e sub i que es lo típico pero la i se veía mal y aparte que luego se suele utilizar la j para los atributos entonces i j es la i se veía muy pequeñita la j se ve muy pequeñita y no se diferenciaba una de otra entonces he decidido poner que los ejemplos van a llevar la x los atributos van a llevar la i ¿de acuerdo? entonces cuando diga el ejemplo 1 el ejemplo 2 el ejemplo 3 ese 1, 2, 3 va a ser simbolizado con la variable x y el atributo 1 el atributo 2 el atributo 3 va a ser simbolizado con la y ¿de acuerdo? entonces como digo esto sería como que dice la fila ¿vale? la x sería cada bueno pues que ejemplo es el que en un momento dado nosotros estamos trabajando en él y la y sería la columna ¿de acuerdo? en que columna estamos ¿vale? para cada atributo hemos dicho que hay que definir un conjunto de valores ¿vale? por eso lo he simbolizado con v de valores y y porque tiene que ir acorde a cada uno de los atributos ¿de acuerdo? entonces cada atributo y va a tener un conjunto de valores entonces el v sub i v sub i griega es el conjunto de valores para el atributo y ¿de acuerdo? c bueno pues es un conjunto de clases como digo solamente suele ser sí o no o un 2, 3 o lo que sea o blanco, negro, rojo, azul, verde yo que sé si son colores y entonces bueno pues tenemos que definir también ese conjunto bien una vez definido esto vamos a definir un poquito más de nomenclatura a partir de aquí ¿de acuerdo? cuando nosotros queramos hacer bueno queramos en un momento dado hacer mención al atributo y en el ejemplo x como he dicho antes lo voy a simbolizar con a con sub y x esto significa el atributo y del ejemplo x ¿de acuerdo? eso hace mención al atributo ¿vale? pero si queremos hacer mención al valor que tenga pues es el valor que hay precisamente en ese atributo en ese ejemplo este sería el valor de la celda ¿de acuerdo? entonces realmente son formas abreviadas de decir todo esto ¿vale? lo digo así para que de esa forma se pueda luego poner en fórmulas y entender mejor ¿de acuerdo? cuando me quiera hacer bueno pues mención a la clase a la cual pertenece un ejemplo x ¿vale? pues pondré c sub x normalmente los valores de las diferentes clases se suelen simbolizar con la letra k ¿vale? la k suele decirse que bueno pues k igual a 1 k igual a 2 k igual a 3 son los diferentes valores que tiene la clase ¿de acuerdo? por ejemplo si tiene solo 2 pues puede ser k igual a sí y k igual a no por ejemplo ¿vale? pero luego si queremos hacer mención a cuál es la clase que tiene un ejemplo concreto de x pues lo pondremos c sub x esto significa que el ejemplo 123 por ejemplo pues tendrá la clase si son sí o no pues o sí o no lo que sea ¿vale? por último una vez definido esto voy a utilizar la letra n para simbolizar cantidades ¿de acuerdo? que aquí he puesto por ejemplo n sub z ¿qué significa eso? pues cada vez que ponga n se va a hacer referencia a una cantidad una cantidad de ejemplos ¿vale? de ejemplos de hecho diremos bueno pues ¿qué cantidad total hay de ejemplos? n mayúscula ¿qué cantidad de ejemplos que cumplen ciertos criterios? pues n sub z z va a indicar los criterios que debe cumplir pues esos ejemplos para contarlos ¿de acuerdo? esto luego nos va a servir para hacer para calcular las probabilidades porque recordad que no ente estamos utilizando para calcular las probabilidades se utiliza la frecuencia relativa muestral ¿de acuerdo? bueno realmente es una muestra la frecuencia relativa perdón entonces bueno pues pondré n sub algo y ese algo pues vendrá serán los criterios que hay que aplicar para hacer la cuenta ¿de acuerdo? normalmente ese z va a ser una x una y una k lo que sea ¿vale? o sea ya iremos indicando para indicar que bueno pues queremos contar la cantidad de ejemplos que cumplen ciertos criterios ¿de acuerdo? entonces bueno dicho esto que simplemente es un modo introductorio para que luego se entienda bastante bien porque si no se entiende bien la fórmula que vamos a ver a continuación algo de decisión realmente o sea no tiene gran cosa o sea si luego veremos que el pseudocódigo es muy sencillo lo complicado precisamente viene en saber calcular bien estos estos valores de ganancia entropía y demás que se van a calcular a partir pues de estos datos ¿de acuerdo? bien ahora vamos a empezar a definir las diferentes bueno pues entidades matemáticas con las que vamos a trabajar ¿de acuerdo? entonces tenemos ganancia y tenemos entropía y también tendremos información tenemos que trabajar con las tres ver como se relacionan hacer los cálculos a partir de lo que hemos visto antes y de esa forma obtener una serie de valores que nos van a permitir discernir o calcular cual va a ser el bueno pues los atributos que vamos a ir obteniendo o que vamos a ir colocando en nuestro acuerdo ¿de acuerdo? entonces vamos a empezar por definir ganancia entropía e información según vimos en el vídeo de teoría de la utilidad ahí estuvimos definiendo lo que era la entropía lo que era la información etcétera ¿vale? y también estuvimos en un ácido de introducción a lo que era la ganancia entonces hay que tener en cuenta que bueno realmente lo que estamos haciendo es aplicando lo que vimos en aquel vídeo aquí a los sabores de decisión entonces vamos a empezar a definir ganancia de la siguiente forma ganancia de A más B va a ser igual a la entropía de A menos la entropía de A más B ¿qué significa esto? esto significa que luego vamos a tener una serie de bueno pues de criterios aquí o sea decir nosotros vamos a pasarla aquí en un momento dado la serie de criterios ¿de acuerdo? entonces lo que viene a decir es que la ganancia que vamos a obtener una vez que agreguemos un nuevo atributo a nuestro árbol va a ser igual a la entropía que había en el árbol antes de añadirlo menos la entropía que va a haber una vez que la agreguemos ¿de acuerdo? A lo podemos ver como lo que ya teníamos B es lo que estamos añadiendo entonces si nosotros en un momento dado elegimos uno de los atributos para agregarlo o sea para crear un nodo en nuestro árbol lo que tenemos que hacer es calcular qué ganancia que ganamos con agregar ese atributo al árbol ¿de acuerdo? entonces para eso decíamos en el vídeo anterior que lo que teníamos que ver era la entropía que generaba una vez que agregásemos ese atributo ese atributo tiene una serie de valores cada uno de los valores dividía los ejemplos en una serie de grupos y esos grupos si eran muy diversos tenían una alta entropía y si eran muy similares pues tenían una baja entropía entonces en base a ese concepto aquí lo que estamos haciendo es relacionando uno con el otro es decir nosotros lo que tenemos que tener es bueno un cálculo de ganancia es decir ¿qué ganamos? o sea ganamos mucho o ganamos poco a la hora de agregar cierto atributo pues tenemos que ir probando atributo por atributo entonces el A es lo que tenemos ya es el árbol que tenemos ya B sería un nuevo atributo a agregar a nuestro árbol y lo que vamos a hacer es que ¿cómo calculamos eso? pues lo calculamos primero tendríamos hecho el cálculo de la entropía para el árbol que tenemos ya ¿de acuerdo? para nuestro para nuestro árbol calculamos la entropía que habría si nosotros agregamos el nuevo atributo a ese árbol lo calculamos por otro lado restamos y eso nos va a dar la ganancia ¿de acuerdo? entonces básicamente lo podéis ver como funciones de programación es decir me refiero del lenguaje de programación es decir vamos a calcular una variable que se llama ganancia que va a ser igual a pasar nuestro árbol a una función que se llama entropía nos va a dar un valor nos vamos a pasar ese árbol pero agregándole un nuevo atributo se lo vamos a pasar a la misma función nos va a dar otro valor restamos los valores y obtenemos un valor de ganancia ¿qué pasa? que luego al final lo que vamos a ver es vamos a probar con todos mejor dicho vamos a probar con todos los atributos ¿vale? o sea con el árbol que tenemos ya probamos con el resto de atributos que nos quedan uno por uno obtenemos una serie de valores y vemos a ver cuando al final tienes la mayor ganancia ¿de acuerdo? bien una vez esto tenemos que definir que es entropía como se calcula la entropía ¿vale? porque esto básicamente es una llamada a la función y esa función lo que hace es restar o sea que decir lo que hace es restar el valor de este valor ¿vale? pues entonces ¿qué va a tener dentro de esto? ¿qué va a tener dentro de entropía? la entropía se define a partir de la probabilidad y de la información ¿de acuerdo? la entropía de z ¿vale? ahora vamos a llamar z porque no poner otra vez aquí a más beta no sé qué sino hacerlo genérico ¿de acuerdo? esto hay que verlo como funciones de programación bueno pues la entropía de un árbol z tal que sea va a ser la probabilidad de esa z ¿de acuerdo? por una función que vamos a llamar información de z ¿de acuerdo? esto es la información que nos aporta z recordad del vídeo de teoría de la información que decíamos cuanto mayor entropía haya ¿vale? quiere decirse que si nosotros en un momento dado tenemos por ejemplo mucha incertidumbre ¿vale? si nosotros tenemos mucha incertidumbre pues el hecho de que nosotros nos den información sobre ese sobre ese evento nos aporta mucha información ¿de acuerdo? por ejemplo si en un momento dado nosotros tenemos un 50% de posibilidades de que ocurra un hecho o que ocurra otro el hecho de que venga alguien y nos diga oye va a ocurrir esto nos aporta una gran información porque nosotros de antemano no sabemos que hacer porque hay las mismas probabilidades en una y en otra ¿vale? ¿qué pasaba? que si por ejemplo al contrario nosotros teníamos muy baja probabilidad de que ocurriera una cosa y mucha probabilidad de que ocurriera otra yo creo que todo el mundo si tuviera que apostar apostaría por la que tenéis mayores probabilidades imaginaros que hay un 1% de probabilidades de que ocurra una cosa y un 99% de probabilidades de que ocurra otra creo que todo el mundo apostaría por eso que te venga alguien y te dice oye que va a pasar esto ¿no? bueno pues es que era de cajón si es que había un 99% de probabilidades de que ocurre apenas te aporte información ¿esto qué quiere decir? que información realmente va a ser una función que nos va a devolver pues cuanto mayor incertidumbre hay por así decirlo bueno pues el hecho de que nos nos resuelvan esa incertidumbre bueno pues nos aporta mucha información ¿de acuerdo? entonces eso ahora veremos cómo se calcula ya os digo que en el vídeo de teoría de información si estoy moviéndolo pero aquí lo vamos a ver para el caso concreto de los álbumes de información ¿de acuerdo? perdón ahora lo he decisión ya con la información ahora lo he decisión bien ahora ¿qué tenemos que hacer con esa información? lo tenemos que ponderar por su probabilidad ¿de acuerdo? o sea no nos vale solamente con ver la información sino oye ahora tenemos que calcularlo la entropía se calcula de hecho como probabilidad por información ¿de acuerdo? por estos dos como digo las bases matemáticas están en el vídeo que hice hace algún tiempo bien entonces ahora ya bueno pues es sencillo simplemente hacemos un hacemos una función en la cual le pasamos un dato calcula la probabilidad de ese dato y lo llama a otra a otra función que se llama información que le pasa también ese dato calcula el dato lo devuelve lo multiplica y ya tendríamos el valor ¿vale? la probabilidad ya os diré como se calcula en la siguiente diapositiva porque es relativamente sencillo básicamente lo que vamos a contar es decir hacer un muestreo ¿vale? una frecuencia relativa en la cual vamos a decir pues tantos ejemplos divididos por el total pues nos da tanto y eso es como se calcula la probabilidad ¿de acuerdo? la información ¿cómo se calcula? pues eso es lo que tengo aquí ¿de acuerdo? esta es la tercera función nosotros vamos a tener la función ganancia la función entropía y la función información ¿que todo se puede al final meter dentro de una misma función? pues sí o sea eso tampoco hay ninguna historia pero bueno lo he dividido así para que se vea claro porque si lo meto todo en una megágonas de cilofunción no se va a ver bien entonces lo he dividido información de z ¿cómo se calcula? se calcula como el menos logaritmo en base 2 de la probabilidad de z ¿de acuerdo? ¿esto qué quiere decir? que si por ejemplo vosotros aquí calculáis la probabilidad de z pues aquí en un momento dado podéis pasarle esa probabilidad directamente en vez de z le podéis pasar la probabilidad de z y ya está ¿de acuerdo? y así ahorráis pero bueno yo aquí en este caso lo que he definido de una forma más rigurosa y de forma rigurosa creo vamos si no me he equivocado que sería así ¿de acuerdo? ¿por qué menos logaritmo en base 2? bueno como digo esto viene de teoría de información ¿vale? pero aún así es tan sencillo como el hecho de que bueno pues lo que tenemos que hacer es calcular el número de bits ¿vale? el número de bits que necesitamos para transmitir esa información ¿vale? como digo todo esto tiene unas bases matemáticas pero no vamos a entrar demasiado en ellas porque las explicamos un poquito como os repito en el vídeo aquel lo revisáis entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? bueno lo que tenemos que hacer aquí es coger z calcular su probabilidad ya digo que si queréis lo calculáis aquí y se lo pasáis ¿vale? o sea z calculáis su probabilidad y una vez que tengáis la probabilidad hacéis el logaritmo en base 2 ¿vale? eso va a dar un número negativo ¿por qué? porque las probabilidades están entre 0 y 1 y el logaritmo de un número que está entre 0 y 1 va a ser un número negativo por eso he puesto yo el negativo delante o se suele poner el negativo delante para que el dato de información te dé un número positivo ¿de acuerdo? entonces que sepáis en los ejemplos que vamos a poner a continuación o mejor dicho que veremos en el vídeo siguiente mejor dicho bueno pues estos ejemplos los voy a poner ya con el número 1 positivo ¿de acuerdo? entonces ¿por qué el logaritmo en base 2? bueno da igual se puede utilizar el logaritmo en base o sea en el logaritmo neperiano o en base 10 o como queráis pero como en informática se utilizan mucho los bits que es lo que se suele utilizar pues por eso utilizamos por defecto el logaritmo en base 2 pero ya os digo que en un momento dado podemos utilizar cualquier otro logaritmo por ejemplo yo he visto muchos libros que utilizan el logaritmo neperiano ¿vale? porque le gusta más a ciertos matemáticos tiene también su lógica pero bueno en este caso pues se utiliza el logaritmo en base 2 entre la información se dice que si tienes el logaritmo en base 2 a la de bits si es el logaritmo en base el logaritmo neperiano ¿vale? en base E sería Nitz ¿vale? y si fuese el logaritmo en base 10 no me acuerdo ahora bien como se llama ¿vale? tiene un nombre así raro pero bueno en definitiva nosotros como somos la manera como que es y que este canal está orientado a informáticos lo pongo en base 2 recordad de vídeos anteriores que cuando hablamos de logaritmo lo que estamos hablando es de magnitudes ¿de acuerdo? lo que queremos ver es la magnitud ¿vale? según potencias de 2 ¿vale? según potencias de 2 por eso es en base 2 de esta probabilidad bien en definitiva nos da un poco igual ¿vale? calculamos este dato como nos pasa de negativo lo pasamos a positivo de ahí se lo multiplicamos por menos 1 una vez que lo tenemos lo multiplicamos por esta probabilidad eso nos da la entropía y eso lo calculamos tanto en este caso como en este lo restamos y nos da la ganancia ¿de acuerdo? al final ¿cuál es el atributo que tenemos que agregar al árbol? el que nos da mayor ganancia ¿de acuerdo? entonces aquí os he puesto la fórmula esta de aquí pero ya os he juntado esto con esto ¿de acuerdo? es decir la entropía de z va a ser igual ¿vale? a menos el sumatorio desde i igual a 1 hasta n de la probabilidad de z por el logaritmo base 2 de la probabilidad de z ¿de acuerdo? ¿por qué qué significa este de i igual a 1 hasta n? bueno pues realmente lo que tenemos que hacer son si tenemos un montón luego ya veremos de valores diferentes ¿vale? este z va a tener una serie de valores diferentes tenemos que sumarlos para cada uno de sus valores esto de aquí lo he hecho para un único valor pero si tuviéramos varios valores los atributos suelen tener varios valores hay que hacerlo con este sumatorio ¿de acuerdo? vuelvo a repetir si solamente tenemos un valor se aplica esto pero como nosotros vamos a tener varios valores tenemos que aplicar un sumatorio tenemos que sumar la entropía para cada uno de esos valores entonces como digo ya he puesto esto de aquí lo he puesto aquí ¿de acuerdo? entonces tenemos probabilidad de z por logaritmo basado de probabilidad de z eso lo hacemos en un bucle por así decirlo para cada uno de los valores que tengamos por eso lo he puesto de momento igual a 1 hasta n vamos a tener a veces tendremos 2 valores a veces tendremos 3 valores 10 valores lo que sea de z me refiero y entonces lo hacemos en sumatorio y eso va a ser el valor de la entropía ¿de acuerdo? entonces en vez de hacerlo de esta forma pues esto pues esto lo podemos llamar directamente así y ya está ¿de acuerdo? ¿qué nos queda por saber? bueno por lo que nos queda por saber es cómo calculamos en un momento dado estas probabilidades ¿de acuerdo? y eso es lo que he puesto aquí ¿vale? eso es lo que he puesto aquí y lo he puesto aquí en un momento bueno pues para un valor concreto de z ¿de acuerdo? para un valor concreto de z va a ser igual al menos el sumatorio de i igual a 1 hasta n de la cantidad de ejemplos que tengan ese valor z partido por la cantidad total de ejemplos por el algoritmo en base 2 de lo mismo ¿de acuerdo? entonces esta fórmula es la que luego vamos a llevar a lo que serían los ejemplos que vamos a ver sobre todo en el vídeo siguiente ¿de acuerdo? que haré un ejemplo de no osado de todos los datos pero lo que quiero que os quedéis en vez de quedar con todas estas fórmulas es más bien con el hecho de que no es tan complicado todo esto lo único que en definitiva hay que bueno pues desglosar un poquito que es cada cosa esto de aquí es una probabilidad porque al final lo que estamos haciendo es contar ejemplos por un lado que tengan un cierto valor ¿de acuerdo? y dividirlo luego por la cantidad total eso es lo que hemos hecho siempre cuando hemos hecho un muestreo cuando hemos hecho cálculos de probabilidad como frecuencia relativa etcétera o sea que pase tan fácil como oye de todos los ejemplos dime los que cumplen este criterio y luego lo dividimos por la cantidad total este dato lo guardamos en una variable y se lo pasamos a este ¿de acuerdo? y entonces calculamos el logaritmo en base 2 que normalmente casi todos los lenguajes de programación por decir todos los lenguajes de programación tienen una librería matemática que a su vez tienen cálculos de logaritmos en diferentes bases en este caso el logaritmo en base 2 prácticamente todo el lenguaje de programación tiene una función ya integrada para hacer esto entonces como digo hago esta división se la paso también al logaritmo multiplico lo hago para cada uno de los valores en este caso serían ejemplos estaríamos sumando para diferentes valores ¿vale? para todos los ejemplos y bueno eso se calcularía el valor de la entropía entonces eso es lo único que hay que hacer o sea decir cuando en un momento dado te hablan que en el árbol para construir el árbol tienes que basarte en la ganancia entropía información y tal parece que están hablando de cosas muy esotéricas pero luego al final no es tan esotérico o sea información básicamente es la parte esta ¿vale? esto de aquí tiene una explicación si esto de aquí tiene una explicación matemática de por qué se calcula así como digo es en la parte de estadística si tiene información si queréis verlo pues os animo a que investiguéis más sobre este tema ¿vale? pero básicamente eso se llama información al logaritmo en base lo que sea normalmente en base 2 de una probabilidad es lo que se llama una información o ganancia de información con la información podemos calcular la entropía ¿vale? la entropía es la probabilidad por la información ¿vale? o sea que al final es probabilidad por información probabilidad por información ¿de acuerdo? estas tres fórmulas son las tres formas estas son las tres formas de nube toda que vais a verlo en los diferentes libros luego eso como siempre pasa cuando trabajamos con probabilidades hay que hacerlo para diferentes valores pues se suman todos esos valores va a dar un número negativo pero porque este negativo viene del hecho de que el logaritmo es negativo ¿vale? el logaritmo es negativo y para en vez de trabajar con números negativos trabajemos con números positivos le ponemos el menos delante el menos delante el menos delante y eso nos va a dar un valor ¿vale? nos da un valor y ese valor es el que llamamos entropía ya está y luego restando ambos obtenemos ganancia ¿de acuerdo? ganancia lo que ganamos a la hora de agregar una nueva información a la información que ya tenemos ¿de acuerdo? una vez definida ganancia entropía e información y ver que en definitiva son cálculos matemáticos relativamente sencillos que se basan en probabilidades que son frecuencias relativas y aplicar cosas como logaritmos en base 2 en multiplicaciones sumas, etc. bueno pues vamos a particularizarlos ya para el caso del árbol de decisión ¿de acuerdo? la ganancia de atributos se calcula de la siguiente forma en cada momento hay que elegir el atributo que aporte la máxima ganancia de información ¿vale? esto es lo que suelen deciros en casi todos los libros y vídeos y demás que veáis sobre árboles de decisión y normalmente es lo que suele estaría un poco la gente bueno ganancia de información ¿y esto cómo se calcula? bueno pues ya habéis visto un poco cómo se calcula entonces en este caso la ganancia de que se obtiene con una serie de ejemplos un conjunto de ejemplos y un árbol al cual se le agrega un atributo i ¿de acuerdo? va a ser igual a la entropía que ya teníamos ¿vale? la entropía de los ejemplos menos la entropía de los ejemplos cuando se agrega el atributo i ¿vale? en definitiva aquí podría haberlo puesto un poco más largo pero creo que más o menos se entiende es decir por una lado tenemos un conjunto de ejemplos y por otro lado tenemos ya un árbol que se va construyendo ¿de acuerdo? el árbol que se va construyendo no lo he incluido aquí porque en definitiva se sobreentiende ¿de acuerdo? lo que nos interesa es agregar un nuevo atributo a ese árbol ¿vale? ese atributo va a ser a sub i ¿vale? a sub i griega entonces la ganancia a partir de una serie de ejemplos y un atributo a sub i griega va a ser igual a que a la entropía de lo que ya teníamos es decir la entropía que teníamos ya con esos ejemplos ¿vale? con ese conjunto de ejemplos menos la entropía que teníamos cuando bueno pues que tendremos perdón que tendremos una vez que hagamos ese atributo ¿de acuerdo? ¿qué pasa? que estos ejemplos según nosotros vayamos construyendo el árbol van a ir cambiando ¿vale? van a ir cambiando porque en definitiva lo que se refiere son los ejemplos que cumple o sea que están en esa rama del árbol ¿vale? al principio tendremos todo el conjunto de ejemplos pero según nosotros vayamos creando el árbol vamos a ir dividiendo los diferentes ejemplos y cada vez que nos posicionemos en una rama de ese árbol para seguir construyéndolo pues tendremos un subconjunto de los ejemplos inicial ¿de acuerdo? entonces por eso lo he puesto como un parámetro dentro de nuestra función entonces por un lado vamos a tener un conjunto de ejemplos que puede ser el conjunto total cuando empecemos luego un subconjunto de los ejemplos ¿vale? que son los que han quedado después de que nosotros avancemos por esa rama del árbol y ahí tenemos que elegir un atributo un atributo de lo que todavía no hayamos elegido dentro de esa rama del árbol ¿de acuerdo? y ese atributo lo simbolizamos con a sub y bien ¿cómo lo calculamos? como siempre hemos dicho entropía menos entropía ¿entropía de qué? de los ejemplos porque esta es la que nos va a dar la entropía actual lo que hay ahora mismo en el árbol actual porque estos son los ejemplos que están en ese momento en esa rama del árbol actual menos la entropía que va a haber con esos ejemplos si le agregamos el atributo a sub y ¿de acuerdo? pero aquí hay que tener en cuenta algo que en la diapositiva anterior no lo quería decir porque creo que aquí se ve un poquito mejor hay que tener en cuenta que la entropía E ¿vale? va a ser la misma o sea este dato va a ser el mismo para todos o sea este dato no depende del atributo a sub y ¿vale? va a ser el mismo para todos los atributos es decir cuando hagamos los cálculos aquí pasaremos por ejemplo un primer atributo un segundo atributo un tercer atributo y cuando hagamos este cálculo siempre nos va a dar lo mismo ¿por qué? porque no depende de este atributo solo depende de los ejemplos entonces este atributo o sea esta entropía mejor dicho es constante es constante para todos los atributos que en un momento o sea estemos probando luego si nosotros lo que queremos es maximizar o sea obtener el atributo que aporta la máxima ganancia ¿vale? o sea este dato va a ser máximo ¿vale? cuando este dato de aquí este dato de aquí sea mínimo ¿de acuerdo? si esto es un valor constante imaginaos que esto vale 100 ¿vale? pues si esto vale 10 100 menos 10 90 ¿vale? y si esto vale 80 pues 100 menos 80 20 ¿vale? ¿cuál es el máximo? pues aquel que tenía menos entropía el de 10 ¿por qué? porque le restas la menor cantidad a esto que es algo constante entonces hay que tener en cuenta que en muchos libros en muchos bueno pues en en vídeos y demás que he visto pues ocurre que muchas veces no te explica lo de la ganancia ni lo de la entropía ni nada sino que lo que hacen es directamente ponen una función que es una función que en definitiva es esta entropía y lo que te dicen es que tienes que calcular aquella que es mínima ¿vale? y digo mínima porque luego veremos que ocurre que realmente lo que tenemos que calcular es este dato ¿vale? y cuando una vez que lo hemos calculado supuestamente lo que tenemos que hacer es restárselo a esto de aquí ¿vale? y como esto es constante pues si esto es mínimo este va a ser más ¿de acuerdo? entonces esto es como suelen ponerlo en muchos sitios luego veremos que bueno pues nosotros lo que vamos a hacer es el cálculo total para que veáis el conjunto total de cálculos pero si lo que queremos es ahorrar cálculos con hacer solamente este cálculo y luego coger el que sea mínimo nos va a dar ¿de acuerdo? bien vamos a seguir avanzando vamos a ver cómo se calcula esta entropía en base a nuestra decisión y de esa forma vamos a ir avanzando ¿de acuerdo? ahora vamos a definir cómo se calculan las dos entropías ¿vale? aquí vamos a empezar a utilizar la nomenclatura que he dicho en la primera diapositiva primero hay que tener en cuenta que para calcular esas probabilidades que hemos dicho antes como lo que tenemos son ejemplos atributos y valores tenemos que hacer un pequeño desglose ¿vale? hemos dicho que era la probabilidad por un logaritmo ¿vale? y en definitiva bueno pues por aquí tenemos ya algo parecido a eso ¿vale? pero luego eso hay que hacerlo a su vez en un sumatorio externo ¿vale? porque yo he dicho hay que sumar cosas pero lo simbolizaba perdón como n pero no lo desglosaba ¿vale? como digo se complica un poquito no mucho se complica un poquito por el hecho de que tenemos tres variables ¿de acuerdo? vamos a tener tres conjuntos de cosas con las que vamos a trabajar ejemplos atributos y valores entonces lo primero que se hace es calcular esto porque creo que va a ser lo más sencillo ¿de acuerdo? la entropía para un conjunto de ejemplos ¿vale? que calculada para el atributo a sub y ¿vale? para el caso concreto que el valor que va a tener ese atributo y sub y va a ser igual a v en concreto es decir lo que estamos haciendo es de todos estos ejemplos vamos a centrarnos en un atributo concreto en una columna concreta ¿vale? pues de todos esos de todas esas columnas ¿vale? de toda esa lista de ejemplos vamos a ver cuáles tienen el valor concreto v ¿vale? imaginaros que el atributo a tuviese 10 valores diferentes bueno pues para el primer valor para el segundo valor para el tercer valor es decir hay que calcularlo para cada uno de los valores ¿vale? bueno pues eso va a ser igual ¿a qué? pues a una probabilidad por el logaritmo de esa probabilidad ¿de acuerdo? lo que hemos dicho antes lo que llamábamos antes entropía también ¿vale? ¿cuál va a ser el sumatorio? pues el sumatorio va a ser sobre las diferentes clases que tengamos es decir nosotros tenemos unos ejemplos y cada uno de esos ejemplos ¿vale? para cada uno de esos ejemplos vamos a tener una clase que será imaginaos ¿sí o no? pues para uno será sí otro no otro sí sí no sí no 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 sí etcétera ¿vale? nos tenemos que centrar solamente en ese conjunto de ejemplos muchas veces nos pasa que a lo mejor estamos trabajando con un subconjunto no con todos los ejemplos sino con un subconjunto bien pues nos vamos a un atributo y sub y vemos cuál es el valor o sea cuál de ellos tiene v ¿vale? pues de ese conjunto de ejemplos con los que estamos trabajando algunos tendrán sí otros perdón algunos tendrán el valor 1 otros tendrán el valor 2 otros el valor 3 etcétera si teníamos 10 valores pues unos tendrían un valor y otro bien imaginaos de valor 1 pues de valor 1 unos tendrán la clase sí y otros tendrán la clase no ¿vale? pues lo que tenemos que hacer es primero para la primera clase la clase sí tenemos que contar ¿cuántos ejemplos hay? que en el atributo y subgriega en el atributo y subgriega tiene el valor v tiene el valor v y a su vez pertenece a la clase 1 ¿vale? a la clase sí ¿qué significaría? por ejemplo si estamos hablando de la cantidad de clientes que tiene un la cantidad de clientes que tiene por ejemplo un restaurante pues estaríamos diciendo atributo y subgriega clientes valor pues sería por ejemplo algunos muchos ninguno ¿vale? pues imaginaos que estamos trabajando con algunos pues cantidad de clientes algunos en ese caso de esos ejemplos en algunos casos tendrá esperar y en otros tendrá no esperar bueno pues lo calculamos primero para esperar y luego lo calculamos para no esperar entonces esto es una cantidad hay que contar simplemente los ejemplos este, este, este y este y este sería el número total que hay de ejemplos que tienen pues ese valor en esa clase ¿de acuerdo? es decir ¿qué es lo que quiere decir con esto? lo que quiere decir con esto es que nosotros tenemos que calcular pues aquí tendríamos la cantidad que tendríamos para ese atributo para ese valor y para ese ejemplo ¿de acuerdo? perdón para ese atributo ese valor y esa clase hay que dividirlo por el número total de los que haya para ese atributo o sea es yv aquí me he equivocado aquí no es vk es yv perdón aquí me he equivocado ¿por qué? porque es el número total es decir y sería el atributo v sería el valor ¿vale? entonces aquí ya no tenemos que tener en cuenta la clase o sea lo que estamos diciendo es ¿qué cantidad de ejemplos hay para esa clase concreta del total de ejemplos que hay para ese valor de ese atributo ¿de acuerdo? entonces como decía tenemos un conjunto de ese conjunto tenemos 10 valores pues cogemos el primer valor el segundo valor el tercer valor entonces de ese conjunto ese subconjunto por así decirlo que tiene el valor 1 pues unos poquitos tienen la clase 1 y otros poquitos tienen la clase 2 la clase sí y la clase no bueno pues este subconjunto será una cantidad imaginaros que fuese 10 de la clase sí tendríamos 4 y de la clase no tendríamos 6 pues en un caso sería 4 entre 10 y otro sería 6 entre 10 ¿de acuerdo? que ya os digo que esto sería yv menú vk ahí sí me equivoca ¿de acuerdo? entonces una vez que hemos calculado eso luego sacamos el logaritmo ya lo he puesto en base 2 por eso se sobreentiende el logaritmo en base 2 de ese de esa misma de este mismo cálculo ¿vale? de esta probabilidad bien eso nos va a dar este logaritmo nos da un número negativo ¿vale? al multiplicarlo por esto que es un número positivo bueno pues luego lo sumamos nos va a dar un número negativo entonces con este menos se va ¿de acuerdo? y lo que nos quedaría aquí ser un número positivo una vez que hemos calculado eso eso tenemos que hacerlo como digo para cada uno de los valores entonces ahora lo que tenemos que calcular es la entropía para el atributo no aquí hemos calculado la entropía para un valor en concreto aquí para el atributo para calcularlo para el atributo hay que hacerlo para cada uno de sus valores entonces lo que hacemos es un sumatorio desde v igual a 1 hasta v sub y imaginaros 1 a 10 como hemos dicho antes porque los valores de y de la atributo y eran 10 pues de 1 hasta 10 hacemos el sumatorio entonces ¿qué cantidad de ejemplos hay? aquí se lo he puesto bien es yv aquí me he equivocado ¿vale? en yv partido por el número total ¿qué quiere decir esto? pues que aquí lo que tenemos es cuántos atributos o sea, perdón cuántos ejemplos tienen el atributo ese valor y aquí sería el número total que tenemos de ejemplos ¿de acuerdo? porque aquí ya lo que tenemos que ver es que de todos los ejemplos que tenemos ¿vale? lo hemos dividido primero en 10 cachos que eran los 10 los 10 diferentes valores que tenían los el atributos ¿vale? y luego dentro de esos podrían tener podrían ser de una clase u otra eso lo hemos hecho aquí pero aquí ya lo que tenemos simplemente es número total o sea, el número que tenemos aquí es el que va aquí ¿vale? número total de atributos o sea, el número total de atributos que tiene valor 1 el valor 2 el valor 3 el valor 4 etcétera hasta el 10 pues lo hacemos desde 1 hasta 10 aquí sería qué cantidad tenemos de esos el número total y lo multiplicamos por esta entropía que es la que hemos calculado aquí ¿vale? para cada uno de los valores ¿vale? entonces, en definitiva es lo que digo esta es la entropía podéis llamarlo entropía valor por ejemplo entropía atributo ¿vale? son dos funciones y, bueno, pues hace este cálculo ¿de acuerdo? bien una vez que tenemos esto como veis si nosotros pegásemos esto aquí lo que tendríamos es aquí un sumatorio aquí otro sumatorio ¿vale? tal, tal, tal entonces como digo se complica un poquito más que lo que hemos visto anteriormente que solamente era algo así sumatorio de probabilidad por logaritmo pero eso viene por el hecho de que aquí estamos calculando para la entropía para un valor concreto y cuando calculamos la entropía para un atributo tenemos que tener en cuenta todos sus valores por eso la entropía que hay para ese valor hay que ponderarla por la probabilidad ¿de acuerdo? porque a lo mejor esta entropía para un valor concreto es muy alta o muy baja pero a lo mejor luego la probabilidad para ese valor pues puede modificar el valor final porque esta probabilidad puede ser más alta o más baja ¿de acuerdo? espero que se me entienda porque a veces me lío mucho con las matemáticas ¿de acuerdo? esto sería la entropía la segunda parte que hemos visto la entropía de los ejemplos y el atributo y la primera parte de la ganancia era la entropía de los ejemplos la entropía de los ejemplos es mucho más sencillo de calcular lo que tenemos que ver es de todos los ejemplos ya no dividirlos por en ese atributo los valores aquí ya no tenemos atributo aquí lo único que tenemos son ejemplos entonces los ejemplos podemos dividir en este caso en dos clases los que tienen sí y los que tienen no ¿de acuerdo? entonces si tenemos más clases pues más clases es decir esto es el sumatorio desde k como decía antes normalmente los las clases se suelen simbolizar con la k ¿vale? k igual a 1 hasta c ¿vale? pero puede ser k igual a sí y k igual a no ¿vale? las dos valores que tenemos contamos n sub k significa cuántos ejemplos tiene la clase sí aquí tened en cuenta que son todos los ejemplos ¿eh? o sea ya lo veremos en el vídeo siguiente veremos el ejemplo en concreto para la redundancia pero vamos es si tenemos imaginaros mil ejemplos en total y tenemos 30 de ellos que son sí y 970 que son no bueno pues aquí iría el 30 970 y aquí abajo iría el 1000 ¿vale? por el logaritmo más de 2 de eso ¿de acuerdo? aquí bueno aquí se que he puesto los 2 aquí se me ha olvidado en fin no pasa nada simplemente si no viene se sobreentiende que va a ser 2 ¿de acuerdo? con las prisas muchas veces se me pasan algunas cosas pero bueno entonces como digo no es muy complicado de hacer todos estos cálculos simplemente hay que hacer una función que nos permita contar ¿vale? en base a unos criterios como decía antes n sub z es decir dependiendo del criterio que le estemos pasando pues tiene que ir recorriendo los ejemplos y diciendo pues hay tantos ¿de acuerdo? o sea tenemos que hacer una función o tenemos que de alguna forma obtener esa información luego lo que hacemos es otra cuenta abajo igual porque aquí en definitiva la n mayúscula significa el total de todos los ejemplos hay algunos que ponen m en vez de n pero bueno como se hacía en la final nos da igual ¿vale? pero normalmente la m la suelo reservar para cuando quiero decir bueno pues el ejemplo tal un ejemplo en concreto tal ¿vale? pues suelo utilizar la x la m y demás para que no se confunda porque ya os digo porque ya os digo que la y la j se suele confundir mucho sobre todo aquí con la diapositiva el vídeo o si no tiene mucha resolución no se ve bien entonces la m o la x la voy a utilizar para los ejemplos y la n en mayúscula la n la voy a utilizar para las cantidades ¿vale? siempre que ponga una n pues lo que simboliza son cantidades entonces en este caso cuando es ni mayúscula significa todo el total ¿vale? entonces siempre es lo mismo probabilidad por logaritmo de esa probabilidad sumatorios ¿vale? se van multiplicando se van sumando y al final nos da un valor ¿de acuerdo? entonces como veis no es demasiado complejo o sea es simplemente hacer unas funciones que hagan estos cálculos ya vamos a esas funciones nos dan los resultados y bueno pues según envasar resultados nos quedamos con un atributo con otro con otro que en un momento dado nos venga mejor ¿de acuerdo? una vez que ya tenemos esa función que nos permite ganar perdón nos permite calcular la máxima ganancia aquí os voy a poner el pseudocódigo de cómo se construye el árbol completo ¿de acuerdo? vuelvo a repetir máxima ganancia es una función al que le pasamos los ejemplos y le pasamos atributos y se ha encargado de devolvernos un atributo que es aquel que nos devuelve la máxima ganancia ¿de acuerdo? aquí vamos a ver el pseudocódigo en el siguiente vídeo vamos a ver un ejemplo ya en concreto a partir del primer vídeo vimos ahí lo del restaurante los clientes si tengo hambre si tengo hambre si me gusta más el mexicano o el japonés etcétera bueno pues a partir de eso vamos a hacer un ejemplo en concreto para que lo veáis pero aquí lo que vamos a ver ahora mismo es el pseudocódigo y lo dejaremos para que en el siguiente vídeo podamos verlo con más tranquilidad ya en ejemplo ¿de acuerdo? entonces este es el algoritmo más sencillo que existe ¿vale? este luego se puede complicar más hay muchas mejoras al tema de los árboles de decisión de hecho los árboles de decisión pues luego están los árboles de regresión están los bueno algunos algoritmos más porque recordar que que los árboles de decisión no son no nos permiten o sea no son óptimos o sea no nos permiten obtener la solución óptima sino que muchas veces tenemos que repetir varias veces de diferentes formas para ver cuál de ellos es el mejor ¿de acuerdo? entonces eso se llama bueno hay un algoritmo que se llama random forest que es el que en un momento dado nos permite hacer mejorar los árboles de decisión o sea que decir que luego hay muchas formas de utilizarlo entonces lo que me interesa es que aprendáis bien lo que son las bases de los árboles de decisión y ya luego a partir de ahí ya luego podéis conociendo esto creo que se entiende mucho mejor el resto y ya podéis investigar por vuestra cuenta ¿de acuerdo? entonces ID3 es el algoritmo es el nombre que tiene es un nombre histórico quiere decir que hace ya muchos años que se descubrió o que se definió mejor dicho y bueno pues a partir de ese momento pues es el algoritmo más conocido y es el que os voy a enseñar ¿de acuerdo? entonces ID3 es un algoritmo recursivo porque de hecho aquí volvemos a llamarlo ¿de acuerdo? como casi siempre pasa cuando tenemos árboles tenemos algoritmos recursivos recordarlo cuando estuvimos viendo al principio del todo del curso o en los primeros vídeos estuvimos viendo los algoritmos de búsqueda en árboles ¿de acuerdo? los algoritmos de búsqueda informada no informada etcétera etcétera heurísticas y demás decíamos esto luego se utiliza en muchos sitios y se utiliza en muchos bueno pues en muchos algoritmos de la inteligencia artificial por eso por eso se enseña al principio para que se entienda bien si se entiende bien cómo se recorren los árboles cómo se trabaja con ese tipo de algoritmos y demás pues luego se entiende mucho mejor este tipo de cosas ¿de acuerdo? entonces como digo es un algoritmo recursivo ¿vale? en cada momento vamos a tener un conjunto de ejemplos un conjunto de atributos y un nodo ¿vale? inicialmente el primero de todos sería el nodo raíz por así decirlo el nodo o sea el primero que va a generar es el nodo raíz pero luego ya una vez que genera el nodo raíz va a tener una serie de valores va a dividir los ejemplos en diferentes subconjuntos por así decirlo nos iremos hasta uno de sus nodos hijos y entonces aquí nos pasarán el conjunto de ejemplos ya de ese nodo hijo los atributos serían los atributos que nos queden porque ya al haber elegido uno ya ese tenemos que excluirlo y nodo aquí en nodo nos pasarán el del padre o sea decir ese atributo raíz que en un momento dado eso entonces realmente lo ideal es bueno hacer un método sobre este que en un momento dado nos permita calcular el primero de hecho aquí podemos pasarle nulo por así decirlo el nodo podría ser nulo y bueno pues si es nulo pues lo que hace es que se crea un nuevo ¿de acuerdo? pero para no hacerlo muy grande el algoritmo me centra más en lo que sería la parte recursiva pero realmente aquí podemos pasar un valor nulo ¿vale? y decir que si bueno pues que si nodo viene vacío pues entonces en un momento dado cuando cuando creamos cuando hacemos esto nodo clase o nodo pregunta lo que sea pues tenemos que crear ese primer nodo ¿vale? tenemos que crearlo ¿vale? pero bueno vamos a centrarnos un poco paso a paso en lo que hace bien entonces como digo nos van a pasar un conjunto de ejemplos un conjunto de atributos con los que tenemos que trabajar un nodo que sería nosotros vamos a calcular nuevos nodos entonces lo vamos a colgar de ese nodo padre y nos devuelve pues una referencia del nodo para que de esa forma luego podamos construir el árbol ¿de acuerdo? lo primero que tenemos que hacer lo primero que tenemos que hacer es calcular cuál es la clase mayoritaria en los ejemplos que nos han pasado ¿vale? tenéis que recordar que nosotros hace dos vídeos dividíamos los ejemplos en 2, 3, 4, 10 conjuntos ¿vale? según los hijos según los valores que tuviéramos en ese atributo y nos centramos ahora en ese conjunto de ejemplos y decíamos si todos son muy parecidos tienen una baja entropía y ya no tenemos que seguir desglosando pero si son muy distintos si hay un batiburrillo un poco de todo si hay una mezcla de todo pues entonces tenemos que seguir construyendo el árbol ¿de acuerdo? entonces eso es lo que vamos a hacer aquí tenemos que recordar primero cuál es la clase mayoritaria de los ejemplos esa función nos tiene que devolver dos valores por un lado nos tiene que decir cuál es la mayor es decir de todas las clases que tengamos si tenemos dos pues nos va a devolver una de ellas pero si tuviéramos más pues cuál es la mayor ¿de acuerdo? nos tiene que indicar cuál es la mayor y luego nos tiene que indicar qué porcentaje tiene sobre el total por ejemplo si tuviéramos 100 ejemplos y 5 fuesen de una clase y 95 fuesen de otra pues la mayor es la segunda la de 95 entonces aquí nos devolvería la segunda ¿vale? por ejemplo si es sí o no pues no y porcentaje 95 o 0.95 como lo queréis en un momento dado modelar o escribir ¿de acuerdo? las variables como las tengáis si queréis utilizar números enteros o números decimales etcétera entonces aquí tendríamos la segunda el no y aquí tendríamos el 95 ¿vale? ¿para qué nos va a servir ese porcentaje? pues nos va a servir para lo siguiente todos los algoritmos recursivos tienen un caso base que decíamos y un caso recursivo ¿vale? este es el caso base si se cumple esto entonces ya nos seguimos avanzando o sea nos seguimos llamando de forma recursiva y este es el caso recursivo en el cual sí que tenemos que llamar de forma recursiva ¿de acuerdo? entonces ¿cuál es el caso base? ¿cuándo tenemos que cortar? cuando llegábamos a un nodoja recordemos que ya en nodoja lo que nos decía era si sí si no o lo que fuera o sea decir que ya lo que tenía una clase ¿vale? ya nos decía pues este va a ser tal o cual ¿de acuerdo? entonces ¿cómo sabemos que hemos llegado a un nodoja? pues porque ya prácticamente todos los ejemplos son de un solo tipo ¿vale? ¿por qué no decir todos son de un solo tipo solamente? sino decir que casi todos o la mayoría son de un tipo porque puede ser que haya cierto ruido que haya ciertos datos que no estén bien recopilados que haya ciertos fallos en la recopilación etcétera 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 es decir no podemos decir que todos 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 son de un mismo tipo porque muchas veces ocurre que creamos árboles demasiado grandes demasiado gigantescos cuando al final lo que estamos es a partir de un conjunto de ejemplos como decía antes que prácticamente ya el 99% son de un tipo pues ya podemos decir bueno pues damos por hecho que ya la clase va a ser esa ¿vale? de ese 99 ¿que hay un 1% todavía por ahí? bueno lo podemos atribuir a ruido a errores a problemas o lo que sea en la recopilación de datos ¿de acuerdo? pero si no tenemos en cuenta ese porcentaje o sea si nosotros en un momento dado no lo tenemos en cuenta lo que puede ocurrir es que se nos construyen árboles gigantescos que tarden muchísimo en crearse y que al final no sean útiles ¿de acuerdo? o que prácticamente sean similares a árboles mucho más pequeños en los cuales si tengamos en cuenta ese pequeño porcentaje entonces ¿en qué momento tenemos que parar? primero si los atributos ya no hay más es decir si ya no hay más atributos porque hemos llegado hasta el final porque a pesar de que en un momento dado tenemos vamos dividiendo ejemplos dividiendo ejemplos dividiendo ejemplos pero llega un momento que seguimos teniendo ejemplos diversos pero ya no tenemos más atributos entonces ahí ya ¿qué vamos a hacer? pues lo único que tenemos que hacer es asignar la clase mayoritaria es decir calcular de los ejemplos que nos quedan ver cuál es la clase mayoritaria y se la asignamos o puede pasar que ya en porcentaje como decía antes supere cierto umbral este va a ser uno de los parámetros de este de este algoritmo ¿de acuerdo? todos los algoritmos de aprendizaje recordad que tiene una serie de parámetros o hiperparámetros como lo que damos en algunos casos dependiendo del tipo de algoritmo se llama parámetros o hiperparámetros aquí en este caso voy a llamar parámetros ¿de acuerdo? ese parámetro se llama umbral ¿cuánto podemos considerar que ya un conjunto de ejemplos ya bueno pues le podemos asignar una clase a pesar de que no todos sean de eso 95 98 99% 99,5% 99,9% tenemos que probar ¿de acuerdo? o sea lo que se hace es que se prueban diferentes valores del umbral se ve que árboles construyen se prueban esos árboles y dependiendo de bueno pues esas pruebas vemos cuál es el valor de un umbral que mejor se acoge a nuestro bueno pues a nuestro problema ¿de acuerdo? entonces aquí tenéis que probar como pasa siempre con los parámetros se prueba con un parámetro con un valor de ese parámetro se prueba con otro con otro con otro y bueno pues cogemos el que mejor nos venga ¿de acuerdo? si cumple una 2 pues entonces creamos un nodo o sea a nodo a este nodo que nos han pasado le decimos que es de tipo ya hoja porque al asignar una clase es un tipo hoja y le decimos que su valor va a ser el del mayor ¿vale? el de la clase o de las clases que hay la mayoritaria ¿de acuerdo? pues acabó ¿qué pasa si no es así? pues que es un nodo pregunta que decíamos tenemos que hacer una pregunta esa pregunta realmente es la pregunta en base a un atributo ¿vale? ese atributo ¿cómo lo vamos a calcular? como hemos explicado en esta diapositiva mediante la función de ganancia tenemos que ver cuál de todos los atributos tiene la máxima ganancia ¿vale? entonces cogemos nuestros ejemplos cogemos los atributos que nos quedan los que nos han pasado por aquí ¿vale? se lo pasamos a este método va a hacer el cálculo de la ganancia va a hacer el cálculo de las entropías etcétera nos devuelve un dato y ese va a ser el atributo que vamos a usar ¿vale? ¿de acuerdo? entonces vamos a crear a nodo mejor dicho le asignamos esa pregunta atributo y ahora tenemos que crear los hijos de ese nodo bueno pues los hijos de ese nodo va a ser esto por cada valor en atributo valores ¿vale? ¿qué pasa si aquí nos han pasado un nodo nulo? pues lo que nos pasaría es que si nos han pasado un nodo nulo lo más seguro es que entremos por aquí porque no vamos a entrar por aquí ¿vale? no estamos a usar el caso base entonces significaría que nos han pasado un problema en el que prácticamente todos los ejemplos son de una clase menos muy poquitos que son de otra clase y en ese caso bueno pues está clara la decisión ¿no? o sea te coges la clase mayoritaria y punto entonces ahora entra por aquí ¿qué ocurriría? ocurriría que aquí nodo sería nulo entonces para que no nos den error aquí tenemos que poner si nodo es igual a nulo entonces crea un nuevo nodo ¿de acuerdo? o sea básicamente es así entonces nodo punto pregunta igual atributo ¿de acuerdo? ahora vamos a recorrer los valores que tiene ese atributo ya hemos dicho que cada atributo tiene una serie de valores cogemos cada uno de sus valores ¿y qué vamos a hacer? pues crear nodos hijos entonces lo primero que hacemos es creamos un nuevo nodo que va a ser perdón va a estar asignados a ese nodo se le va a asignar ese atributo ese valor ¿de acuerdo? este nodo lo que viene a decir es por ejemplo si son clientes ¿vale? si son clientes y pues el atributo es clientes valor puede ser pues el primer valor puede ser ninguno el segundo algunos el tercero muchos bueno pues por cada uno de ellos se va a crear un nuevo nodo ¿de acuerdo? ¿qué le tenemos que asignar? tenemos que decir que ese nuevo nodo va a ser hijo del nodo que nos han pasado por aquí ¿de acuerdo? ya no va a ser nulo porque aquí lo habíamos creado entonces tendríamos que decir nodo punto hijos punto agregar el nuevo ¿de acuerdo? entonces agregamos ese nuevo nodo a la lista de hijos que tiene el nodo que nos han pasado por aquí como es recursivo pues vamos recorriendo el árbol y va creando los nodos ¿de acuerdo? ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer? pues lo que tenemos que hacer es llamar a id3 ¿de acuerdo? pero antes de llamar a id3 tenemos que hacer dos cosas lo primero que tenemos que hacer es quitar ese atributo ya de la lista de atributos ¿vale? ¿qué significa esto? coge atributos hace una copia de ella de atributos le quita el atributo que acabamos de coger por aquí para que no se vuelva o sea vamos a hacer cálculos con ese atributo porque ese atributo ya lo hemos escogido o sea que ya está escogido ya no se puede volver a escoger lo quitamos y nos da una copia o sea este ha sido una copia de estos atributos pero ya con este quitado y ese es el que vamos a pasar aquí por lo que vais viendo como nosotros vamos quitando atributos ¿vale? vamos quitando atributos y en el árbol pues según va bajando pues ya no tiene en cuenta los atributos que tiene el árbol hacia arriba ¿de acuerdo? ¿qué pasa? que puede pasar que nos quedemos sin atributos ¿qué es lo que ha pasado aquí? que ya no haya más atributos ya para los que dividir entonces llegamos al nodo la segunda cosa que tenemos que hacer es dividir los ejemplos los ejemplos que nos han pasado tenemos que dividirlos en los diferentes valores entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? que por cada nodo hijo tenemos que crear una copia de ejemplos en el cual le quitemos los ejemplos que tengan ese atributo ese valor es decir nos vamos a los ejemplos nos vamos a ese atributo recorremos los ejemplos cada uno de esos atributos vemos que valores tiene y aquellos que tengan el valor en el cual estemos en ese momento los quitamos para dejar el resto ¿de acuerdo? y esos son ejemplos 2 básicamente es oye hay una serie de ejemplos que tienen que ver con este atributo este valor o sea este nodo en concreto lo que tenemos que construir es ¿qué hacemos con el resto de ejemplos? ¿de acuerdo? entonces esto es lo que estamos haciendo aquí ¿de acuerdo? bien ahora eso lo llamamos editres de nuevo pero pasándole me he equivocado puesto atributos atributos es ejemplos ejemplos atributos nuevo ¿de acuerdo? lo cambiaré como siempre lo cambiaré en la diapositiva para que lo lo tengáis bien ¿de acuerdo? pero aquí sería ejemplos 2 ¿de acuerdo? porque aquí es ejemplos ejemplos 2 atributos 2 y nuevo ¿de acuerdo? nuevo sería el nodo nuevo ¿de acuerdo? eso lo hacemos por cada uno de los hijos es un algoritmo recursivo que se despliega en forma de árbol cuando ya hayamos hecho esto cuando ya esto ya aquí termine ya se ha construido el árbol para todos los hijos pues lo que tenemos que hacer es simplemente devolver ese nodo ¿de acuerdo? devolvemos el nodo puede ser el nodo hoja o puede ser el nodo pregunta ¿de acuerdo? lo devolvemos se vuelve a o sea normalmente cuando hablamos de de recursividad se dice desenrollar y enrollar ¿de acuerdo? la llamada recursiva entonces se vuelve a enrollar como quien dice y al final pues nos devuelve y detrás de un árbol ¿por qué nos devuelve un árbol? porque al final nos va a devolver el nodo padre por así decirlo este nodo va a ser el nodo padre del árbol y ese nodo a su vez tiene punteros a los nodos hijos a los nodos hijos a los nodos hijos ¿cómo vamos a usar luego esto? pues tenemos que hacer una función que se me clasifica que le pase un ejemplo y vaya recorriendo el árbol y vaya haciendo preguntas ¿de acuerdo? y vaya diciendo bueno ¿cuántos clientes tiene este ejemplo? pues tiene algunos vale pues nos vamos por esta rama del árbol ¿cuánto? ahora la siguiente pregunta ¿cuál es? pues yo que sé ¿es viernes y sábado por la noche o es entre semana? pues es viernes y sábado pues entonces nos vamos por ahí al final llegamos un nodo hoja que nos diga o sí o no ¿de acuerdo? y entonces ¿eso es cómo funcionaba? ya lo vimos en el primer vídeo los árboles de decisión entonces aquí os dejo el segundo código como veis no es muy difícil salvo esta parte de aquí que es la parte que en un momento dado pues deja un poco fuera de juego a la gente cuando empieza a ver este algoritmo porque muchas veces no explican bien cómo hacer este cálculo de la máxima ganancia ¿de acuerdo? bien ya lo que nos quedaría de la parte teórica es ver siempre lo que me gusta que es el análisis final ¿de acuerdo? es muy importante este análisis final porque mucha gente dice bueno pues yo tengo un problema ah pues este problema lo voy a solucionar con los árboles de decisión cuidado porque si no sabemos para qué se utilizan los árboles de decisión si no sabemos cuáles son sus limitaciones si no sabemos qué problema nos podemos encontrar y más o menos cuánto tiempo y espacio nos va a ocupar puede ser bastante problemático porque podemos perder días, semanas o incluso meses de trabajo y al final darnos cuenta que estamos intentando solucionar un problema con un algoritmo que no es el adecuado ¿de acuerdo? entonces siempre me gusta hacer el análisis como siempre he dicho bueno como siempre he dicho mejor dicho siempre me gusta hacer este análisis y además es muy importante dentro del mundo del aprendizaje ¿de acuerdo? dentro del mundo de la aprendizaje artificial es importantísimo ya dijimos al principio de todos los vídeos en el primer vídeo que vimos sobre introducción al aprendizaje automático o machine learning dentro de la aprendizaje artificial dijimos prácticamente el 20-25% si no recuerdo mal de bueno del trabajo que se realiza en el mundo del aprendizaje automático es bueno pues análisis precisamente de este tipo de cosas de complejidades algoritmia etcétera entonces es muy importante ¿de acuerdo? análisis complejidad en espacio bueno pues este algoritmo realmente si tenemos en cuenta que lo podemos hacer el cálculo a partir del número de ejemplos y el número de atributos ¿vale? porque lo que tenemos es el número de valores que tienen esos atributos pues no he puesto la fórmula exacta porque me parece absurdo pero sí que deciros que tiene una complejidad lineal o polinómica que quiere decir que bueno más o menos es tratable es decir no vamos a tener un problema de espacio ¿vale? no vamos a tener un problema de espacio porque básicamente tendremos un número de ejemplos que será el que sea ¿de acuerdo? y a partir de ese número de ejemplos vamos a tener 6 atributos y valores ¿vale? el número de atributos sí pueden ser un montón de atributos pero bueno no van a ser tantos y ya veremos por qué ¿vale? no van a ser tantos y los valores que tienen esos atributos tampoco van a ser excesivos por la misma razón entonces al final según según el tipo de datos y según cómo se han recopilado datos según si tenemos mucho ruido o poco ruido si esos datos son de buena calidad o de baja calidad bueno pues puede ser lineal o puede ser polinómico con respecto al número de atributos y valores ¿de acuerdo? y sobre todo de ejemplos porque tenemos que también recordar que tenemos que contar ejemplos o sea que bueno eso lo tenemos en cuenta pero básicamente la complejidad del espacio es baja porque al final que vamos a construir un árbol ¿de acuerdo? puede ser más grande o más chico pero no va a ocupar demasiado espacio va a ocupar casi más muchísimo más los ejemplos van a ocupar más espacio que el árbol en sí bien complejidad del tiempo aquí está la clave aquí está la clave en el mejor caso o los mejores casos polinómica en los peores casos exponenciales ¿qué quiere decirse? pues que hay veces que tiene un coste bueno es decir tratable hay veces que tiene un coste malo, intratable ¿vale? exponencial ¿con respecto a qué? pues con respecto a como digo ejemplos atributos y valores ¿de acuerdo? entonces no todos los problemas se pueden resolver con árboles de decisión y esto es algo que me gustaría recalcar y mucho para toda aquella gente que está vendiendo productos basados en árboles de decisión pues productos muchos de ellos orientados pues a la empresa toma de decisiones en empresas ¿no? cogéis vuestros datos los metéis aquí creáis un árbol de decisión luego bueno ese random forest que si no sé qué no sé cuánto y os va a decir lo que tenéis que hacer cuidado porque lo que no te están diciendo es que sí te lo puede calcular pero a lo mejor lleva unos tiempos que en fin o sea ya veremos ya veremos si aquello luego tarda poco tiempo o resulta que me tiro meses para tomar una decisión que tengo que tomar en menos de una semana ¿sabes? o sea no vale con solo decir sí, sí esto es machine learning inteligencia artificial y resulta que este nuestro programa se basa en árboles de decisión que os vuelvo a repetir que es que ahora lo estoy viendo muchísimo estoy viendo cursos en empresas grandes no voy a decir sus nombres que tienen productos basados en árboles de decisión tienen interfaces gráficas muy bonitas que en un momento dado lo que hacen realmente por debajo son árboles de decisión o random forest o árboles de decisión un poquito mejorados y que bueno pues tú le pasas una serie de datos le prepara los datos eso sí tienes que preparar los datos de una forma especial el preprocesado siempre hay que hacerlo recordarlo cuando vimos los en la introducción en el arte artificial y sobre todo al aprendizaje automático al machine learning y bueno pues una vez que tienes preparados los datos se los pasas y te construye una buena decisión y toma decisiones y está muy bien pero cuidadito con el orden exponencial de bueno de costes ¿se puede saber a priori? no ese es el problema el problema es que es que como siempre pasa es decir es que no sabemos a priori si va a tardar más o va a tardar menos con lo que en fin va a depender sobre todo bastante de como digo de la calidad de los datos eso sí que va a tener una gran importancia y sobre todo luego bueno pues de los algoritmos que haya por debajo pues normalmente esto lleva una serie de librerías siempre hay que utilizar vuelvo a repetirlo no me cansaré hay que utilizar librerías que ya hagan este tipo de cálculos pero van a hacer pues 100 veces 200 veces 500 veces 1000 veces más rápidos que vosotros seguro ¿de acuerdo? yo os explico las cosas porque hay que explicarlas porque hay que entender lo que se hace por debajo hay que aprender y bueno hacemos nuestro propio código con unos poquitos ejemplos entendemos bien pero luego si queremos llevarlo al mundo de la realidad al mundo empresarial o al mundo pues de las universidades de la investigación y demás tenemos que tener en cuenta que siempre hay que utilizar librerías entonces hay librerías que son más rápidas menos rápidas hay librerías que tienen algoritmos por debajo implementados con tiempos polinómicos otros que a lo mejor son peores implementaciones y tienen costes mucho mayores entonces eso hay que tenerlo en cuenta entonces estos son los puntos débiles de este algoritmo y hay que tenerlo en cuenta porque está perdiendo precisamente está perdiendo fuerza aunque en el mundo del Big Data y el Data Science y todo esto en la ciencia de los datos y demás ahora se está utilizando muchísimo es un algoritmo sencillo se puede crear un producto rápidamente con él se puede vender ese producto y es relativamente atractivo pero está perdiendo fuerza con respecto a otros algoritmos basados precisamente en redes neuronales y en Deep Learning ¿de acuerdo? pero bueno todavía se utiliza muchísimo como digo y es importante conocer tanto sus virtudes como sus defectos ¿qué parámetros vamos a tener dentro de este algoritmo? pues el umbral lo que hemos dicho antes si ponéis un umbral de 100% significa que no tenemos umbral entonces tenemos que dividir todos los ejemplos todos los ejemplos todos los ejemplos y bueno pues hasta que nos quedemos sin atributos cuando llega un momento y ya nos quedamos sin atributos pues ya está ¿vale? si tenemos la suerte que antes de quedarnos sin atributos todos los ejemplos son de la misma clase bien si no pues se van a crear árboles gigantescos recordadlo de exponencial entonces lo ideal es utilizar un umbral ¿vale? puedes probar con un 90% con un 95% un 98% un 99% 99,5% 99,5% o sea perdón 99,9% perdón ese tipo de valores son los que deberíais de probar para ver porque depende de la cantidad de datos el tipo de datos etcétera etcétera para ver como pues cuando tarda qué tipo de árboles genera si son mejores son peores recordad que tenemos que probar mucho porque los árboles no seguro que sean óptimos ¿de acuerdo? limitaciones más o menos ya las he seguido contando a lo largo de los vídeos la primera esto solo sirve para clasificación ¿de acuerdo? ¿por qué? porque estamos hablando de clases discretas ¿vale? ¿qué quiere decir esto? que no nos sirve para hacer regresión ¿vale? los árboles de decisión son para hacer clasificación existe una variante que se llaman árboles de regresión que nos permite hacer regresión con ellos sigo teniendo la duda si verlos o no verlos pero lo que ya sí que tengo claro es que lo veremos una vez que veamos las matemáticas que tienen que ver con la regresión es decir quiero primero explicar lo que es la regresión ¿vale? porque la clasificación es muy sencillo básicamente es o blanco o negro o sí o no o un dos tres o rojo o verde o azul es decir básicamente es eso clasificar los ejemplos en una clase predefinida ¿de acuerdo? la regresión es un poquito más complejo ¿de acuerdo? entonces como tiene unas bases matemáticas me gustaría explicar esas bases matemáticas una vez la hayamos explicado ya veremos si retomo el tema de los árboles de decisión y os doy la versión que se llama M5 ¿vale? el algoritmo M5 en vez del ID3 se llama M5 que nos permite hacer regresión con los árboles de decisión y digo ya veremos por una sencilla razón porque yo he hecho pruebas y a mí es decir no es un algoritmo que me guste para hacer regresión creo que hay algoritmos para hacer regresión mucho mejores que M5 es un algoritmo que en su día se utilizó en su día porque ya recordad que esto es una mezcla entre el enfoque probabilístico el enfoque simbólico fueron de esa época en la que se intentó mezclar ambas cosas para ver si de esa forma se podía desatascar el problema que teníamos con el enfoque simbólico que no admitía incertidumbre y bueno por otro lado teníamos una serie de problemas con el probabilístico porque era muy costoso y entonces bueno pues no teníamos muy claro cómo hacer cómo reducir aquellos costes de acuerdo entonces bueno pues se intentó y bueno pues para hacer regresión lo mismo unos costes tremendos aquellos necesitaban unas potencias inmensas y en aquella época no se tenían hoy en día sí que se tienen entonces bueno pues yo me gusta hacer regresión con otro tipo de algoritmos es una opinión personal entonces el M5 es un algoritmo bastante complejo bastante complejo y yo creo que es mejor desde mi punto de vista utilizar otra serie de algoritmos pero ya esto es una opinión personal no lo sé si lo llegaré a retomar y a enseñar creo que si se entiende bien lo que son los algoritmos y si se entiende bien lo que es la regresión creo que luego entender M5 no tiene ninguna historia ¿de acuerdo? básicamente es una buena decisión en el cual se van podando ramas porque a cada nodo aparte de la pregunta le metemos un modelo lineal que se llama que es un modelo lineal basado en regresión y de esa forma si el modelo lineal es mejor que el resultado que nos da la rama que tiene o sea es decir el seguir haciendo esos cálculos por ramas bueno pues podamos esa rama porque ¿para qué vamos a hacer todos esos cálculos por las ramas si realmente el modelo que ya que hemos estado calculando en cada en cada por así decirlo nodo pregunta es mejor entonces es un tema que tampoco no es demasiado complejo pero el algoritmo en sí es inmenso es muy grande pues hay que hacer una primera poda una segunda poda hay que calcular todas las todos los modelos lineales y todo eso me parece una exageración para al final hacer regresión ¿de acuerdo? que hay algoritmos mucho más sencillos y más rápidos que prácticamente se pueden implementar casi en una línea ¿sabes? de código entonces en fin que sepáis que existe el algoritmo se llama M5 y bueno pues si queréis investigar por él pues se puede hacer entonces aquí como digo solamente se puede hacer clasificación si queréis hacer regresión tenéis que utilizar otro algoritmo que se llama M5 ¿de acuerdo? pero además hay que tener en cuenta una cosa muy importante y ya la veremos más adelante cuando veamos cuando nos veamos las matemáticas esta clasificación se realiza mediante lo que se llama regresión lineal ¿de acuerdo? las clasificaciones se pueden hacer mediante regresión lineal que se llama algoritmo de regresión lineal regresión cuadrática regresión polinómica hay regresiones por bueno pues logísticas ¿vale? o logística o sigmodide que se llama ¿vale? o sea es decir existen diferentes funciones para hacer regresión bien los hago la decisión ya puedes imaginar que es la más sencilla que es la regresión lineal ¿en qué se basa la regresión lineal? muy rápidamente pues ya os digo que las matemáticas no imaginaos veréis un gráfico en ese gráfico pintáis con puntos vuestros datos ¿vale? tenéis dos datos o sea tenéis aquí una función bueno en vez de 0 unos ejes de coordenadas ¿vale? aquí tenéis un dato aquí tenéis otro dato pintáis y resulta que salen los puntos así más o menos bueno pues tenéis que dibujar una línea que más o menos siga esos ejemplos es decir tenéis que dibujar así una línea pero tenéis una línea recta cuidado tenéis una línea recta entonces si los datos más o menos siguen como un camino más o menos recto pues es sencillo porque trazo la línea y más o menos sigue esos datos ¿de acuerdo? ya lo veremos como digo en matemáticas cuando veamos los vídeos sobre regresión ¿pero qué pasa si esos datos llevan una línea así curva? pues que la línea ya la curva no la coge bien o sea o la haces así o la haces así o entonces ahí tiene un problema tiene un problema como los datos realmente tengan por debajo un bueno pues su representación por así decirlo sea sea en curvas porque ya la regresión lineal no va a funcionar bien en resumen ¿qué quiere decir con esto? quiere decir que hay veces que con ciertos problemas a pesar de que le metemos muchísimos ejemplos pues resulta que crea árboles de decisión que no son efectivos no son buenos y eso es debido a que esos datos por debajo no tienen un modelo de regresión lineal tienen un modelo de regresión pues con curvas que a lo mejor se puede utilizar pues funciones de polinomios de grado 2 o de grado n ¿vale? entonces se generan curvas o como digo otro tipo de regresiones como la sigmoide o logística ¿vale? logística, sigmoide lo mismo que nos permite hacer ese tipo de bueno pues ya de cálculos más complejos ¿de acuerdo? entonces esto lo que quiere decir es que no todos los problemas se pueden resolver con árboles de decisión o todo que atención a aquellos que están vendiendo árboles de decisión ¿de acuerdo? o sea si por debajo están implementando una regresión lineal explicarme a ver cómo resolvéis ciertos problemas de ciertas empresas que no se pueden resolver con regresión lineal no lo sé pero bueno por otro lado lo de siempre exponencial ¿qué significa? pocos atributos y valores ¿qué pasa con un momento dado si tenemos muchísimos atributos? que esto va lento como vamos pero lento o sea porque va a tener que en un momento dado calcular muchos datos para muchísimos atributos ¿de acuerdo? cada vez que digamos son un nodo pregunta tenemos que hacer los cálculos para un montón de atributos y para un montón de valores para cada atributo nos eternizamos ¿de acuerdo? entonces esto está pensado para tener pocos atributos y cuando digo pocos son 10, 12, 15, 20 ¿vale? máximo 100 y que tengan o sea que tengan 2, 3, 4 valores de media cada atributo o sea como mucho y aún así le va a costar ¿de acuerdo? entonces era un algoritmo que tuvo mucho éxito hace 20 años porque realmente teníamos un conjunto de ejemplos que realmente pues eran a lo mejor 100, 200, 500, 1000 ejemplos en los cuales a lo mejor teníamos 10 o 15 o 20 atributos y cada uno de ellos tenían 2, 3, 4 valores y entonces aquello pues lo metíamos lo hacíamos en un ordenador lo implementábamos en nuestro lenguaje y aquello más o menos iba rápido ¿de acuerdo? pero en cuanto ya empezamos a tener 100 o 1000 de atributos y cada atributo tenía a lo mejor 30, 40, 100 diferentes valores aquello pues colapsó ¿de acuerdo? entonces pocos atributos y valores o sea que cuando tengáis muchos atributos o valores recordad el problema este no va a funcionar bien otra cosa que no tiene en cuenta por lo menos la versión esta que os he mostrado la ID3 no tiene en cuenta los costes de los atributos esto que quiere decir que muchas veces nosotros nos van diciendo bueno pues que haga una pregunta o haga otra cuidado porque en el mundo empresarial por ejemplo en medicina voy a poner un ejemplo en medicina imaginaros que una de las preguntas es que preguntar a la persona si ha tenido fiebre bueno pues eso tiene un coste bajo porque tú le dices a la persona oye has tenido fiebre pues si o pues no ya está no o sea es decir no tenía mayor coste pero imaginaros que la pregunta sea oye vamos a hacer una analítica ¿vale? para ver cierto nivel porque la pregunta es ¿cuál es el nivel de glucosa en no sé qué no sé cuánto? eso ya tiene mayor coste porque ahora tienes que coger a la persona hacerle un sacar de sangre hacer la analítica mandarlo a un laboratorio mejor dicho hacer la analítica no sé qué y tener los resultados tiene un coste tanto en dinero como en tiempo ¿de acuerdo? pero imaginaos que una de las preguntas sea oye hay que hacer una punción en la columna para sacarle yo que sé cualquier líquido interno que tenga no sé ahí el bulbo en la parte del bulbo requirio y analizar ostras es que eso aparte de ser doloroso para la persona tiene unos costes tremendos o ya no yo que sé un TAC o una radiografía mejor perdón una resonancia y demás todos tienen unos costes entonces hay que tener en cuenta a veces que cada pregunta puede tener un coste asociado acordaros de nuevo los algoritmos de búsqueda que vimos en árboles al principio del todo búsqueda primero en profundidad búsqueda primero en anchura etcétera y luego los algoritmos con las heurísticas como A estrella y demás que algunos tenían en cuenta costes y otros no y las diferencias que había entre unos y otros entonces aquí en ningún momento hemos hablado de costes de atributos con lo que hay variantes hay variantes de los árboles de decisión que sí que tienen en cuenta los costes no toca la atención a los que venden programas de tomar decisiones empresariales con árboles de decisión ¿tienen en cuenta los costes o no tienen en cuenta los costes? pues si los tienen en cuenta es un buen producto si no los tienen en cuenta no sé vosotros sabréis el dinero que pagáis por ciertas cosas en fin por último la gran pega no garantiza el óptimo no garantiza la solución óptima entonces solución hay que probar hay que probar y probar y probar y quedarnos con la mejor solución y aún así no tenemos la seguridad de que sea la óptima random forest es uno de los algoritmos que se suele utilizar para hacer estos cálculos le podéis echar un vistazo yo creo que si se entienden los árboles de decisión random forest lo vais a entender perfectamente ¿de acuerdo? porque básicamente se basa en bueno pues generamos un montón de árboles diferentes y más que nos quedamos con el mejor es obtenemos una especie de combinación de todos ellos ¿no? nos quedamos un poco si por ejemplo imaginaros yo voy a hacer un ejemplo muy sencillo pero no es exactamente así pero para que lo entendáis imaginaros que generamos 10 árboles diferentes pasamos un ejemplo y nos dice pues 8 han dicho que sí y 2 han dicho que no pues ya sabéis es decir pues nos quedamos con la mayoritaria o hacemos la media o yo que sé es decir en un momento dado podemos combinar de muchas formas diferentes entonces pues eso es una forma de trabajar con ellos ¿de acuerdo? ¿se puede alcanzar el óptimo así? no no se va a alcanzar el óptimo pero bueno hemos generado un montón de ellos tomando diferentes criterios diferentes umbrales diferentes bueno pues a lo mejor excluyendo a lo mejor no decimos de los yo que sé qué deciros por ejemplo de los 100 atributos que tenemos o para ser más sencillo de los 10 atributos que tenemos vamos a hacer subconjuntos de 6 atributos y vamos a probar diferentes o sea cogemos 6 atributos al azar y generamos un árbol cogemos otros 6 atributos al azar generamos otro árbol y de esa forma bueno pues generamos diferentes árboles por ejemplo 10 árboles diferentes y lo que os he dicho antes probamos y los dice sí otros dicen no pues nos quedamos con el que mejor o sea con el mayoritario por ejemplo que la mitad dice una cosa la mitad dice otra ahí algo falla ¿de acuerdo? entonces bueno pues esto es un poco el análisis que quería hacer final porque ya en el siguiente vídeo lo que vamos a ver es un ejemplo es un ejemplo de bueno pues con los datos que hemos visto es decir con las fórmulas que hemos visto pues ya en concreto en base a lo que vimos en el primer vídeo en aquel ejemplo del restaurante pues vamos a hacer los cálculos ¿de acuerdo? hoy lo dejamos aquí como decía y en el siguiente vídeo que vamos a ver como decía también es un ejemplo ¿de acuerdo? alguna decisión para mí bueno pues cuando yo lo descubrí hace ya bastantes años fue un algoritmo que yo utilicé bastante o sea empecé a utilizarlo porque era relativamente sencillo hice una implementación en Python un poco bueno en fin un poco caótica el código luego lo limpio un poquito más y espero cuando vaya empiece a hacer estos bueno ya he empezado a hacer pero quiero decir que cuando lleguemos a la serie de vídeos esta de ejemplos y demás quiero empezar por la parte por la primera la de búsquedas y demás pues cuando lleguemos a la parte aquí pues os enseñaré un poco que es lo que yo tenía y bueno pues como en un momento dado podéis hacer vuestras propias implementaciones ¿de acuerdo? pero creo que se entiende bastante bien y no es muy difícil entonces el tema está en que al principio bueno pues me parecía un algoritmo bueno pues a mí fue como algo maravilloso ¿no? es decir de pronto descubres un algoritmo que te permite hacer toma de decisiones de una forma pues bastante rápida y bueno pues al principio pues para ejemplo sencillo pues iba bastante bien pero luego empecé a ver las limitaciones que tenía como hemos dicho una de las limitaciones que tiene precisamente es que hace reversión lineal y eso significa pues que no resuelve todos los tipos de problemas entonces bueno pues con el tiempo ha ido se ha seguido utilizando como digo en la ciencia de datos el data science este tan famoso que está ahora tan de moda el big data o las grandes cantidades de datos pues se está utilizando mucho y de hecho bueno pues se está vendiendo productos comerciales basados en él yo aconsejo a todo el mundo decir o podéis hacerlo podéis hacer vosotros incluso podéis desarrollar un producto de este tipo lo podéis incluso comercializar o incluso lo podéis utilizar para vuestras cosas siempre sabiendo cuáles son las limitaciones siempre sabiendo que tenéis que investigar sobre ello más a fondo de lo que yo os he enseñado aquí y que tenéis que hacer implementaciones mucho más bueno pues avanzadas y complejas para que de esa forma funcionen mejor hay que tener en cuenta costes hay que tener en cuenta más cosas ¿de acuerdo? y de hecho hoy en día realmente no se puede vender solamente con algo de decisión hay que hacer random forest hay que hacer algo ¿vale? pero lo que quiero decir es que bueno pues en su día pues tuvo una gran importancia a pesar de que todavía hoy en día se utiliza bastante desde mi punto de vista creo que hay algoritmos de regresión por un lado y algoritmos basados en regresión me refiero y algoritmos regresiones que no son lineales vamos que son más avanzadas y algoritmos como decía de redes neuronales deep learning sobre todo que están dejando atrás bueno pues el deep learning está dejando atrás a prácticamente todo ¿de acuerdo? yo me estoy especializando es decir estoy centándome más dentro del mundo de inteligencia artificial siempre me gustó mucho las redes neuronales fue para mí algo que siempre me ha parecido algo muy no sé muy misterioso siempre he creído que por ahí debería ir la inteligencia artificial pero bueno pues tenía que investigar todo lo demás porque no me podía tener una idea preconcebida a lo mejor me estaba perdiendo una parte entonces bueno pues en su día aparte de las redes neuronales he investigado muchas más cosas como veis pero con el tiempo me ha ido dando la razón en que prácticamente redes neuronales sobre todo la aparición de hace 5, 6, 10 años del deep learning está dejando atrás a todo lo demás ¿de acuerdo? entonces está bien que lo conozcáis está bien que entendáis cómo funciona pero que si ya queréis hacer cosas más interesantes si queréis hacer cosas más potentes si queréis iros ya a las últimas tecnologías tenéis que iros a deep learning y eso lo veremos ya más adelante cuando veamos ya el resto de cosas veremos deep learning veremos primero redes neuronales luego deep learning y demás todavía sigo aprendiendo y estudiando sobre eso o sea que todavía me queda bastante pero aún así bueno pues según voy avanzando según he investigado tanto por un lado en deep learning por otro lado en el resto de algoritmos mi idea inicial preconcebida o por así decirlo el prejuicio inicial que yo tenía de que las redes neuronales eran en el futuro y que el resto se iban a quedar atrás se sigue confirmando ¿de acuerdo? entonces esto es una opinión personal vosotros tendréis que confirmarla por vuestras cuentas yo os animo a que vosotros hagáis vuestras propias investigaciones porque como digo yo me puedo equivocar entonces bueno pues a lo mejor sale algo nuevo dentro del enfoque de la lógica o dentro de otros enfoques por ejemplo las redes bayesianas o por ejemplo otros por ejemplo máquinas vector de soporte lo que sea y bueno pues de la noche a la mañana pues aparece algo que es mejor que el deep learning ¿vale? deep learning también tiene sus ventajas y sus conveniences ya hablaremos cuando lleguemos a ese día ¿vale? veremos para qué se puede utilizar y para qué no también se está creando una especie de burbuja alrededor de deep learning ¿de acuerdo? una burbuja empresarial en el cual se están creando unas expectativas que creo que no son las correctas porque deep learning es para solucionar un tipo concreto de problema o una serie de concretos de problemas y mucha gente está comparándolo con el deep learning lo compara con la inteligencia artificial en general o sea decir con lo que sería una un AI ¿qué se llama? artificial general intelligence o inteligencia artificial general en la cual bueno pues sería por ejemplo nosotros no los seres humanos en las cuales no solamente tenemos inteligencia para una tarea en concreto que es lo que hace el deep learning o sea hacer una tarea en concreto sino que somos capaces de hacer múltiples tareas ¿de acuerdo? entonces bueno pues yo pienso que eso tampoco puede en fin no me enrollo más como siempre bueno pues me gusta que al menos pues participéis y colaboráis de alguna forma aunque sea difundiendo los vídeos aunque sea haciendo comentarios aportando hay gente que me que me manda libros hay gente que me manda opiniones hay gente que me manda que me dice oye aquí creo que hay un error o en tal sitio has dicho no sé qué y es erróneo me parece genial y perfecto es una forma de participar y colaborar porque de esa forma pues al futuro podremos mejorar todo este material ¿de acuerdo? si os ha gustado el vídeo ya sabéis le dais a me gusta que siempre ayuda y siempre anima suscribiros al canal por favor porque de esa forma me ayudáis con las estadísticas os llegan más fácilmente las notificaciones de que he sacado nuevo vídeo estoy sacando vídeo los viernes ahora estoy sacando vídeo los viernes y dentro de poco espero sacar vídeos también de programación o sea es decir ya de ejemplos hechos en programación con Python y bueno esos vídeos los iré publicando según los vaya generando o sea que los publicaré en cualquier momento de la semana ¿de acuerdo? espero tener alguno lo antes posible y por último ya sabéis si tenéis cualquier comentario cualquier duda cualquier cosa pues si me equivocan algo pues lo dejáis en los comentarios y yo os contesto lo antes posible ¿de acuerdo? y poco más como siempre digo hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!